¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Buenvenidos a Soken Anjo! ¡Eres adictos! ¡Vamos a traer el episodio número 11 de Reverse 1999! Y pues bueno chicos, yo creo que este episodio a lo mejor no está muy largo O a lo mejor sí, porque luego más loco Y pues bueno, ahorita quiero mostrarles algo Vamos a loguearme Vamos a... ¿Cómo se llama? A reclamar mis recompensas Ahorita van a ver todo lo que nos van a dar Me van a dar 3.000 de estas Me dieron 90 Clear Drop Una paletita Y me dieron 3.000 Druze Porque básicamente ya tenemos lo que es la Membresía Quiero que vean que nos dan 300 Cuando ustedes se suscriben a la Membresía Te dan lo que son 300 de estos de un Jalón Y te van dando 90 de estos cada día Y te van dando una paletita cada día Entonces la verdad es que vale bastante la pena lo que es el... Lo que es la recompensa En este caso ¿Qué tenemos aquí? Ah, pues quién sabe Ah, nos están diciendo Creo que ya falta poquito para que llegue lo que es la... ¿Cómo se llama? Creo que ya falta poquito para que llegue lo que es la... La versión 1.2 Al menos eso creo Creo que ya falta muy poco Y pues bueno chicos Ahorita ya tengo lo que es Hoy un nivel más Perfecto Ya faltan muy poquitos días chavos ¿Cuánto falta para que termine esta man? Lo tengo en 46 Faltan 3 días chavos No creo que llegue al nivel 50 Pero quién sabe Ya casi llegamos Ya casi llegamos Y pues bueno Ahorita tengo poquitos puntos Pero voy a utilizar lo que es la paletita que me acaban de dar Vamos a usarla una vez Y pues bueno Usamos la palet Ux Y quiero que vean que ya tenemos a nuestro perrito chicos A nivel 50 El amiguito Pickles Pero nada más Qué bonito perrito Ya lo tenemos a nivel 50 La verdad es que la cosa se complica El jueguito está hermoso Yo personalmente ando encantado Pero hay un problema Se acaba muy rápido Pero muy rápido la jodida estamina Y en este jueguito hay que farmear Como no tienen idea chavos Farmeas un madrero Ahorita en este momento me atoré Porque estamos aquí con este perrito bonito Tenemos lo que son las insignias Si yo de repente lo quiero subir Necesito conseguir estas insignias que ver aquí Esto y esto es fácil Ahora bien ¿Cuál es el problema? Esto y esto Este de aquí Si yo reviso donde lo consigo Me dice que lo debo de craftear con el Wilderness Ahora bien Si yo me vengo aquí Lo mismo Craftearlo con el Wilderness Y en el Pan Shop En el Pan Shop puedo comprar esto El Pan Shop viene siendo lo que es la tienda Con estas podemos comprar Ok Lo que es esa como tipo bracito Aunque yo no he entendido Porque me dice que lo puedo comprar aquí Pero no sé dónde está la venta Esto es lo que yo ya compré Pero yo no veo Yo no veo Yo no veo ese 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 como tipo garra No sé Yo no lo veo eh Pero bueno Me dicen que con el Pan Shop Lo consigo Perdón Con el Wilderness El Wilderness es el de aquí chavos Nosotros aquí tenemos lo que es como una tipo Pues iba a decir ciudad Pero no es como ciudad Como realmente Si no es Es como se llama Vamos haciendo nuestro lugar No vamos Podemos ir comprando lo que son Diferentes lugares Como para hacer un parque de atracciones Podemos hacer ciudades Podemos hacer un montón de cosillas No yo ahorita tengo todo esto Yo tengo lo que es 1025 de estas campanitas Que estas campanitas Entre más tenemos Creo que se consigue un poquito más rápido Lo que es Los puntos que vamos consiguiendo de esto Para conseguir un poquito de recursos Básicamente Yo ahorita lo tengo aquí Y me dan tres recursos de estos Y de este me dan solamente dos Ah no tres también Entonces ya ahí la llevamos Y aparte tengo lo que es ahorita Ya puedo tener lo que son A seis personajes a la vez Si yo de repente me pongo a buscar A los personajes Aquí los debemos de ir teniendo Nada más que los tenemos que ir buscando Aquí hay uno Aquí hay otro Y cositas así Y esto sirve para subirles Como que la amistad Y conforme vamos subiendo la amistad Vamos consiguiendo un poquito de gotitas Y todo ese rollo Ahora bien Aquí nosotros tenemos lo que es El Wishing Spring Que es en donde nosotros crafteamos Y aquí es en donde yo debo De craftear esos recursos Ahora bien Yo necesito Para poder craftearlos Lo que me piden Para poder subir al perrito Yo necesito avanzar Necesito conseguir Lo que es el ¿Cómo se llama? El nivel cuatro Quiero que vean que ahorita Nosotros no podemos craftear literalmente Las partes que yo necesito Para subir al perrito Yo no los puedo craftear todavía Porque yo los tengo que subir de nivel Yo tengo que estar subiendo de nivel Lo que es esta parte de aquí Del Wishing Spring Lo tengo que subir de nivel Yo tengo ahorita los recursos Pero cuando lo trato de subir Me dice que no puedo Porque debo de subirle el nivel Al Paleojal El Paleojal Básicamente el Paleojal Es lo que está aquí Ahorita se los voy a mostrar Cerramos Y el Paleojal Viene siendo el de aquí Entonces yo este de aquí Lo debo de subir de nivel Y ahorita si yo lo quiero subir de nivel Me dice que necesito este Y este para conseguirlo Me dice que me debo de pasar el 421 Así que ahorita vamos a continuar Un poquito con lo que es La historia principal Porque necesito llegar al 421 Y ahorita estoy bastante atrasado Por lo cual debo de llegar al 421 Básicamente para poder subir de nivel esto Una vez que suba de nivel esto Tengo que venirme acá Y subir de nivel esto Y como se sube de nivel esto Tengo que conseguir este recurso Y como se consigue este recurso Este recurso se puede craftear Ok, se puede craftear Si yo me vengo en el Paleojal No, si yo me vengo aquí mismo En el Wishing Spring Si yo me vengo aquí Aquí lo puedo craftear Con 20 de estos 20 de estos Cairn Baby Puedo craftear un Cairn Madam Básicamente Que es lo que yo necesito Para subir de nivel Mi, mi Como se llama Mi Wishing Spring Y también necesito Para subir de nivel esto También necesitamos 2 De estos Wishing Spring Como pueden ver Ahorita yo me puedo craftear Otro Wishing Spring de estos Pero no me puedo craftear este Porque necesito llegar hasta el 321 Para desbloquearlo Una vez que yo lo desbloquee Yo voy a poder subir de nivel este Y al subir yo de nivel Lo que es el Paleojal Vamos a poder subir de nivel El Wishing Ahora bien Si yo me vengo aquí al Wishing Y si yo me vengo aquí Me dice que debo de ir Al Harmes Spring Le puedo dar ahí Y me manda directamente Pero ahorita se los muestro Voy a venir acá Todo esto lo quiero explicar Para que vayan viendo Para que vayan viendo Lo cabrón que está esta madre Porque hay que craftear Hay que farmear Pero un putero chau Me vengo aquí Y aquí me vengo a Resource Y aquí en Resource Me vengo aquí Y aquí dice Harvest Spring Ven Y aquí voy avanzando El Harvest Spring Nada más tiene hasta 4 No hay más Una vez que ustedes se pasen el 4 Ya está En mi caso yo ya me pasé hasta el 4 Y yo ya no puedo seguir avanzando Ya no hay 5 Ni 6 Ahora bien De los otros farmeos Si que tenemos el 6 Como pueden ver aquí Pero yo el 6 No lo puedo jugar Porque para poder desbloquear este Necesito llegar al 420 Así que necesito Si o si Pasarme la historia Básicamente la historia Ahorita tenemos solamente Lo que es 1, 2, 3 y 4 Necesito pasarme El oro de tigres Básicamente Para poder avanzar Yo apenas voy en el 4 6 Y necesito llegar al 4 21 Entonces ya se imaginarán Me piden de 16 Cada una de las casillas Así que ya se pueden dar una idea Aquí nos brincamos la historia Pues ya se lo saben Y aquí ya voy a poner A mi amiguito Vamos a meter al canino Vamos a meter al canino A ver Voy a dejar ahorita A este amiguito Lo voy a dejar aquí Y a mi perrito Lo voy a dejar aquí Voy con el perrito Voy con el perrito Y aquí le voy a poner Este de acá Listo Y listo chicos Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ver Tenemos A la hermosísima Melania Que va a ser la amiguita Que nos va a ayudar a bajar vida En este caso Nos podemos chingar a este compa Ojo porque los enemigos De aquí ya aguantan un chingo Chau Nosotros con el perrito Lo tenemos a nivel 3 Nosotros El perrito Las habilidades del perrito Utilizan un bufo Que se llama Clarify Topic ¿Cómo ganamos ese bufo? Básicamente Cada turno que pasa En el cual el perrito No ataca Aprende Le dan un ¿Cómo se llama? Un stack Del Clarify Topic Una vez que tenga stacks Cuando yo utilizo la habilidad Voy a ganar un efecto adicional En este caso Si uso esta habilidad Tengo 50% Más de daño Más de daño Mental Damage Ok Si yo utilizo ¿Cómo se llama? Pero el perrito No tiene que atacar En este caso Si yo utilizo La habilidad Con el Clarify Topic Básicamente Lo que hago es Tener un poquito Más de penetración Para romper un poquito De armadura Si el oponente Tiene 100 De armadura Pues obviamente Es como si tuviera 25 O sea 25% menos De la armadura Se le va a reducir Entonces está bastante bien En este caso Yo creo que Aquí lo más importante Es darle prioridad A la amiguita bonita Porque es la que Baja más vida ¿No? Así que vamos a darle Como pueden ver Bajamos un chingo La amiguita Melania Es una Es una mamada Está fuertísima Está fuertísima Aquí aprendí El Clarify Topic Aquí se dan cuenta Ya tengo uno Ya tengo un Stacks Ok Ahora bien Aquí Vamos a pegarle a este Vamos a pegarle a este Ya tenemos dos Puedo hacer estabilidad Pero no Por el momento no Ok Vamos a pegarle a este Y pues bueno Está a la vista baby Ya casi Ya casi Ok Ya tenemos dos De Clarify Topic Perfecto Pero no No se ha puesto Ya tenemos dos Aprendemos este Voy a tener que usar este No creo que la vaya No creo que lo vaya a derrotar O tal vez sí No Creo que no A esta amiguita La tengo Porque esta amiguita Petrifica Y es súper útil Chavos Súper buena Obviamente Queda mejor En el equipo De planta Obviamente Esta amiguita Bonita es para Equipo de planta Pero pues Aquí así La verdad Me sirve bastante Tengo que darle En su madre Este perro Estos enemigos De ahorita Ya tengo tres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo baja Ok amigo Ok amigo Ah no 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 Vean esta bestialidad Chavos Vean esta bestialidad Ok pues ya utilizo Este hombre Se queda vivo Vean esta bestialidad Vean esto Vean esto Su madre Este amiguito Les va a subir Lo que es ataque A la amiguita A la verga Bajo un chingo Si bajo bien eh Bueno la verdad No bajo tanto Pero pues Algo es algo Pero vean Esta amiguita Ya va a bajar más Esta amiguita Bajo de 10 mil Ojo porque El enemigo no era planta Recuerden que Esta amiguita Bonita es tipo bestia Y el tipo bestia Le baja más A los tipo planta Ok Easy peasy Easy peasy Easy peasy Ahorita Todavía no nos hemos topado Con enemigos Como decirlo Todavía no nos hemos topado Con enemigos Muy complicados Que se pongan de bufos Lo que pasa es que Recuerden El perrito brilla mucho Cuando se dan Contra un enemigo Que tiene la capacidad De bueno Que tienen la capacidad De ponerse bufos Porque de repente Hay veces que te das instancias En el que los enemigos Apenas entran al campo Ya se están bufiando Entonces cuando ustedes Entran al campo El enemigo Ya se está bufiando El enemigo Es que el perrito es bueno De mentira O sea el perrito Tiene utilidad Y estoy casi seguro Que va a llegar un momento En el que van a ver Algunos jefes En el cual te van a poner Armaduras De bien cabronas Por darles un ejemplo Hay un bufo Que tiene la máquina Que te reduce Refleja el daño Que yo le hago Entonces si yo de repente Ataco con Melania Que hace un potero Que hace un potero De daño Más de la mitad De la vida Me bajo yo Por eso mismo Es peligroso Esos bufos Entonces con el perrito Yo puedo agarrar Y quitarles el bufo Antes de atacar Y así poder atacar Con Melania Por eso el perrito Es bastante bueno El perrito viene muy bien De la mano Con la amiguita Melania Por eso me enfoque Y utilice un chingo De estos Para sacar al perrito Porque yo sabía Que este amiguito Le ayudaba mucho A la amiguita Melania Si hubiera sacado A la Sobeti Y no hubiera tenido A Melania Muy probablemente Me brincaba el perrito O sea depende de la Depende de la situación Pueden escoger Una cosa U otra Dependiendo de la situación Ah Desde el inicio Ya tengo Uy amigo Como te digo Que te va a doler Ok Y pues bueno Hacemos el ultimo Una vez también Bueno Estas instancias Me gustan Porque están Mucho más sencillitas ¿No? Ok Toma esto perro Vean todo lo que Vamos a bajar Vamos hermosa Enseñales Quien manda Quien Y es que Si hace crítico Está Uah 15 mil Uah Está chido Está chido Y eso Bajo poquito Porque si he llegado A ver gameplay Donde hay chavos Hay ciertas Combinaciones Que tu puedes Meter Para que la amiguita Melania Te baje Más de 50 mil Llegando No Más de 500 mil Sin mamada Vean Hay en youtube Hay un gameplay Que vi De un chavo Bajando más de 500 mil Ojo 500 mil Chavos Una verdadera Burrada Lo que te puede llegar A bajar Melania Pero esta amiguita Bonita Si usted Hay ciertos personajes Que dan muchos Buffos Que dan muchos stacks De bufeo De que se van aumentando El ataque Entonces de repente Si tú haces Cierta combinación Muy exacta Subes un chingo De bufos Te pones un chingo De bufos Al grado de que La amiguita Melania Baja más de 500 mil O sea Obviamente Yo soy como que Un mortal Ahorita Considerando las Melanias que hay Que si he llegado A ver chavos Que logran hacer Que Melania Haga magia O sea Literal Pero pues No es tan necesario Realmente Para la historia Principal Pues no es tan necesario ¿Me entiendes? Que Melania Baje tanto Porque al final del día Pues los enemigos Pues ya ven que no tienen Tanta vida En esta dificultad Que estoy jugando Porque estoy jugando En fácil Recuerden que después De esta dificultad Tenemos más dificultades Por lo que creo Por lo cual En más dificultades Ya vamos a bajar Va a estar más complicado Pero ahorita Que estoy jugando En dificultad Normalona Pues está mucho más sencillo Y pues bueno Voy avanzando Hasta ver Vamos a ver No se ponen bufos No se ponen bufos Se supone que yo tengo El perrito para los bufos Pero no se ponen bufos ¿Qué pedo? ¿Qué? Que se mueran los dos Que se mueran los dos No le va a pegar Al de atrás Joder Yo quería que le pegara Al de adelante Pero es que también Quería matar a ese Ok Perrito bonito Recarga Igual bueno Los enemigos valen Verga No te bajan nada A ver Voy a hacer Esto Para que ya de una vez Mate a este perro Ah no Ah no Si Si A ver Si Ok Y esto Ok Y ya con esta Amiguita bonita Matamos a este compadre Ya tenemos el ulti No quiero utilizar el ulti Chavo Prefiero que me ataque Si es humano ¿Qué? No hay pedo que me ataque Ya tenemos tres Topic A la verga Si me bajó bien el perro Es que no se pone Ok Ya de una vez lo matamos No Espérenme No Mejor así ¿Qué? ¿Tu casita me mierda? Ah nada más era uno Ay que mamada Nada más era uno chavos Era una oleada Según yo eran varias Y por eso estaba esperando el ulti Para El este Ok Otros 20 Ni tan mal Y pues bueno Todavía tengo 108 Recuerden que cuando dices cero Nada más es parte de ver la historia Y literalmente Ok No pasa nada O sea que Esta ¿Cómo se llama? Este cuarto nivel O el capítulo 4 El carácter 4 Como el que van a llamar Tiene 21 instancias Que pareciera mucho Pero veo que Muchas de las instancias Son solamente ver historias Y Y no están muy complicadas Realmente lo que hay que hacer Oh ya valió verga Estos weyes Como les digo amiguitos Que ya valieron verga No hay manera No hay manera Son tres de planta Y nada más es un A la verga No se aguantan un chingo Estos perros Ahorita estamos en un escenario En el que veo Que los enemigos Se van bajando vidas Solitos Hay ciertos instancias O ciertos niveles En el que si me doy cuenta Hay ciertos niveles En el que A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah nada más tengo un globito Vale verga Estos weyes tienen unos bufos A ver que hacen los bufos Cuando el toma daño Al enemigo Que Estos pequeños bufos Yo los pudiera quitar Si tuviera el globo Pero a nivel 2 chavos Esta habilidad Del globo Esta habilidad Bueno no se si esta es un globo Pero pareciera Esta habilidad Es la que Como se llama La que Discipa habilidades Del enemigo Pero Tristemente Pues me gustaría usarlo Para que lo vean Porque la verdad Es que no se está prestando Mucho esta madre Ok Voy a dejar que me ataque Ok Ahí está Bueno Es que esta habilidad Es amarilla Así que Quien sabe No yo creo que esta habilidad No se puede quitar Yo creo que no Si porque viéndolo bien Esta es una habilidad Amarilla Así que viéndolo bien Es como un bufo Del escenario Entonces no creo que se pueda No creo que se le pueda Que se les pueda quitar Este bufo Y de hecho Creo que a lo mejor Ni es de bufo Creo que a lo mejor Es de bufo No se Es que se ve Como se ve amarillo No creo que sea Los bufos son azulitos Chavos Eso creo que ni bufos son Así que no se van No se van a A quitar No se limpian Si lo sabía Quien sabe que sea Esa madre de ahí Pero básicamente Por turno Se quitaban vida ellos Pero también yo Me quitaba vida Es como que un tipo Desafío Del escenario Por verlo de alguna manera No por llamarle De alguna forma Y pues yo pensé Que íbamos a necesitar Más al perrito Pero pues bueno El perrito Está de vacaciones El compa No lo hemos usado demasiado Pero si quiero que vean Como disipamos Algunos Algunos bufos Del enemigo Hay ciertas instancias En que el enemigo Literal una vez que entra Al campo Luego luego Se pone bufos O sea De que hay Pero ahorita No me he dado Con ningún enemigo Ahí está Miren Desde el inicio Ya entraron con bufos Ahorita Estos si son bufos Si lo vemos Cuando el caster Toma un letal Damage HP Por 30 Y pierde todos los mochis Solo el trigger No se que verga Estos creo que si son bufos A ver Hay una manera Para empezar Con dos globos Joder A ver Reseteo Para ver Es que no se si sean No pues creo que no Trato para ver Si puedo entrar Con dos globitos Pero pues no Bueno De todo el mundo Creo que los mate De uno Si es cierto Si queda igual No los vamos a matar Pero a lo mejor Se les quiten Los bufos En el siguiente turno Ay como aguantan Y yo creo que me van A un mega vergas Estos perros No pues no Bueno si le pegan A la de nivel 60 Pues dudo mucho Que me chinguen Pero bueno Ya tenemos el ulti Ok Cargamos esto Aguantan bien Pero es que este bufo No se le quita Hombre Entonces para saber Si se les puede Para saber Si se pueden disipar De esos Ah no Es que cada Cada turno Que empieza Se les pone No Ok Ya ponemos esto No pero Espérenme No es que da lo mismo Como ya Ya bailaron Bueno Quien sabe si lo mate Porque la amiguita Baja muy bien Y todo Pero como estos enemigos No son débiles Contra la amiguita Melania Pues baja más O sea con bajar Más de 10 mil Ya es bastante Pero a la verga Lo que aguantan Estos perros No mames Ok Por lo menos Le hicimos piedrita Al perro Joder Que lastima Pues bueno Ya perrito Haz tu chamba Amiguito bonito A la vista baby Ah con que si Hijo de fruta Ah Entonces Esa habilidad Que tenían Esa habilidad Que tenían Era De que cuando Recibían El último golpe Para bajarles vida Pum Se les volvió A subir un poquito La vida Pues bueno Ahora si ya murió Tu casita Mimir Con una plancha No pues es que Ahorita los enemigos No se ponen Buffos Yo pensé Que íbamos a tener Como ya es el cuarto Carácter Capítulo 4 Y todo ese rollo Pensé que los enemigos Iban a poner Buffos cada rato Pensé Pero veo Que nanais No se ponen Muchos bufos Así que no me va A funcionar Ahorita mucho Como les digo Este amiguito Puede servir Cuando llegamos A algunos Sobre todo Cuando llegamos A los jefes Porque yo creo Que vamos a llegar Ahorita No se si vayamos A llegar ahorita A los jefes Pero estamos hablando Que los últimos episodios Estoy seguro De si o si Que vamos a tener Como se llama Bastantes jefes Chavo No pero Es que no se Si le pego A este Aseguro Aseguro Matarlo Porque pegarle A este No creo Que lo matemos No voy a arriesgar Porque soy valiente A ver No creo Que lo matemos O esperemos Que si No No lo matamos Lo sabía Me voy a tragar Bastante daño Ok Ya tenemos Dos globos Por lo menos A ver si se ponen Un buff ahorita Nanais A ver Este Y Pues bueno De todos modos No voy a A ver si A ver si con este Le mato Y pues bueno Esta la vista Baby Si ahorita Se pusieran Un buffo Ahorita Si ya Ya se los Podría quitar Vean esto Si yo pongo Aquí la descripción En la parte De ahí Te dice Que haces Un 150 De mental Daño A dos enemigos Y dice Dispel Todos los Stats Up Y post Y posturas Y counters Básicamente Todas las posturas Y todo lo que Hagan los enemigos Yo se los Quito A los buffos Bueno Sería obvio Pensar que Es a los enemigos No porque Ahí te está Diciendo Stats Up O sea Subidas De atributos Subidas Daría mamón Que tengas Un atributo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Que tú tengas Un atributo Alto Y que te lo Disminuya Estaría muy Ilógico ¿Yo para qué Haría eso? Entonces obvio Pensar que es Para joder Al enemigo Ok Esta habilidad Baja Va a bajar más Este amiguito Con esta habilidad Baja muy bien No te lo estoy viendo No baja nada mal Baja bien Ah son dos Ah pues bueno Ya te chingo Te chingo ¿Por qué te chingo? A esta Aunque no creo Que lo mate Con el especial O sea Me voy a subir Un 30% De daño adicional Con el especial Uy casi lo mato Pero bueno Con la siguiente habilidad Si lo voy a matar Chance si mate A los dos Pero no estoy seguro Crítico Puta más 21 mil Imposible que sobreviva Oh 21 mil chavos ¿Por qué está aquí La manzanita? ¿Qué pedo con esto? Tenemos las habilidades Arriba Tenemos un 30% Si yo le doy click Aquí Podemos ver Que el buffo Dice acá Un 30% De bonos de daño Trabajamos más Por 3 turnos Cuando tengo Clarify Y utilizo mi ulti Me lo Me subo Por 3 turnos Si no tuviera El Clarify O como se llama Esa madre Me subiría Solo 2 turnos En este caso Son 3 turnos Por lo mismo Por la habilidad Que tengo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo De una vez Vamos amiguito bonito A la verga De 5000 Con crítico No está mal No está mal Es nivel 50 Ojito No es nivel muy alto Y 5000 Con crítico Puta madre Ok Al corazón Estaba la manzanita Ahí Parte de la historia No Le estábamos salvando Yo creo Ok Llegamos al 12 Ah Tengo bloqueado esto Ok Y ya lo desbloqueamos Y pues bueno Yo me lo brinco Porque ya saben Que no sé inglés Así que Me la suda la historia Aunque debo de admitir Que está bastante bonito Como se ve la historia Y todo ese rollo La verdad Me molaría bastante El poder entenderle La historia Pero bueno Tristemente No lo entiendo Ya tengo 191 De 210 Chavos Ojito con eso Ok Le damos aquí Y pues bueno Al final Va a terminar Siendo un pinche gameplay Igual bien pinche largo Yo me la mamo siempre Siempre digo Que voy a traer Un gameplay corto Y al final Traigo un gameplay Super largo Bueno No me pregunten Yo estoy loco Pero es que la verdad Este juegazo chicos Me tiene encantado Chavos Me tiene encantado Pero la verdad Es que lo que si duele Y no le voy a mentir Duele mucho Es que Como se llama Que la estamina En serio Se te acaba muy rápido Chavos Pero cuando digo rápido No exagero Es una exageración A ver Vamos a ver Yo casi no veo Que me dan los debuffos Este debuff Cuando está el rodón Termina un moxi Menos uno Cuando el romter Ah Que perro Me disminuyen moxis Hijo de puta Si está castroso el wey Si está castroso el vato Con este Y este Ok Va baja bien Me encanta lo que baja Y le dejé nada de vida Que trampa Eso es trampa Hombre Vean esto chicos Vean esto Ya vale verga la vida Ya no los voy a poder Y quitarla esa Entonces como ya se murió Ay que mamada Ahí tenía la oportunidad Ya voy a llegar A nivel 40 Chavos Cuando llegas A nivel 40 Te regalan Hay un paquete Que te regalan Que es un paquete Que solamente Lo puedes reclamar Una vez Pero es un paquete Que te regalan Hasta que llegues A nivel 40 Vamos a ver Tengo 78 Todavía me alcanza Para avanzar No voy a terminarme El 421 Ni a putazos Obvio No me va a dar tiempo Pero vamos a llegar Lo más lejos que se pueda Considerando la estamina Ok Ah la puta No querías pavo 4 liadas Y solo tengo 2 Oye 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 Que paso Es 2 contra 2 Es 2 contra 2 Ay cabrón Como lo hago Para cambiar De equipos Oh oh Ok Así para que entre La amiguita Melania Y el perrito Porque son Si a huevo Solamente es 2 contra 2 Chavos aquí Ok Puedo hacerlo Puedo hacerlo Ok Tu casito Mi mierda Oh vean esto Ya estamos Chingando La primera oleada A huevo Muy bien Ya tenemos El ulti Chavos El ulti Papa Esto es trampa Ellos si tienen 3 Yo nada más tengo 2 Hijos de fruta No mamen Esto se pone bien cabrón Chavos Esto se pone bien cabrón A ver perrito bonito Voy a necesitar Que te pongan Las pilitas Yo creo que si Me mata este perro Con el ulti Con los dos habilidades Entre el ulti Y la habilidad Yo creo que si me lo mato Ah no le bajé mucho A la verga Si lo destrocé Ok Guau Lo que baja Oh aquí ya va a empezar A brillar Aquí ya va a empezar A brillar Vean esto Vean esto Tiene bufos El vato Tiene bufos Vean Tiene 2 Estos si son bufos Están azules Tiene 2 Ahorita van a ver Ahorita van a ver Esta belleza No voy a hacer el ulti Ahorita todavía ¿Qué? Ahí está Le quité los bufos Vean Quedó sin bufos El vato Eliminado sus bufos Por eso les digo Que el perrito Vital Yo cuando vi El bufo ese Porque también tenemos Lo que es el hecho De que te sube Como se llama Te sube ataque Y al final del día Pues no voy a negar Que eso también está guapo No lo vamos a negar Es bastante guapo El que suba El que te suba ataque Pero pues realmente El hecho de que te suba 30% de ataque Con el ulti Pues yo dije Hay otros personajes Que también suben ataque Y que están Yo creo que un poquito mejores En ese apartado Pero cuando vi Que el ulti Del amiguito Bueno Que una de sus habilidades Más bien Tenía la opción De limpiar Yo desde ese momento Dije Es vital Vital Conseguir al perrito Porque yo sé Que en algunas instancias Va a ser obligatorio Tenerla Entonces tener al perrito Es súper súper importante No tener buffos Así que no voy a utilizarlos ¿Qué? Y pues bueno Vamos amiguito Khan Tú puedes Vamos Firulais A todo lo que baja Con un 30% Más de daño Ni tan mal Ah No hice crítico Uy 14 mil No Que me Que me estás contando Eso es mentira No Que me estás contando Como le fui a dejar esa vida No digan mamadas Que estupidez Es amiguito ¿Qué? Tu casita Mi hijo De fruta Ni tan mal No Pero espérenme O sea ¿Cómo le hago? ¿Qué? Es que O sea ¿Cómo le puedo hacer Para si necesidad De De mover La carta Si Así Sería así 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 Tal vez no lo mate Pero Aún así Ok Ya tenemos El ulti Para la última Instancia Ok Hasta la vista Baby Voy a recargar Mi este Para aprender Tres turnos Aquí está el jefe Miren Jefasho Jefasho No lo voy a tirar ese Por si las moscas locas Que Que se pone un buffo Al final Uno nunca sabe Y pues bueno Al final Si lo logramos pasar Pero si Ya se pone Ya se empieza a poner Complicado este pedo El hecho de que ya Te tengas que dar Contra cuatro oleadas Y con dos personajes Nada más Está cabrón Ya la cosa Se empieza a poner A otro nivel Ok Pero mis personajes Son demasiado buenos El que es Vergue es Vergue Ok Le damos brincar Y bueno Estas misioncitas Están castrosas Porque luego Entras a batalla Y no te No te gastes Tamina Pero pues al final Del día Tienes que entrar a batalla Y pues se tarda Uno más Al final El ejemplo Va a durar Más de una hora No me pregunten Un gatito bonito Al grande primero Al grande primero Recuerden eso Al grande primero Bueno que Precisamente No es que el grande Baje más vida Luego no funciona así Pero de todos modos Yo por si las moscas locas No Espérenme hice Aprete Ah La acabo de cagar Bien cagadamente Chavos La acabo de cagar Bien estúpidamente Dios santo Ahí ya tenía Para ver Ah Que pendeja Ya tenía Para ver cargado El Uno de las Purifit Del perrito Al perrito En si El perrito Es mejor no usarlo mucho Para que vaya cargando Su Purifit Ahora bien Cuando lo llegamos A nivel Bueno no a nivel 60 Cuando lo despertamos Por tercera vez Cuando entra al campo Empieza con dos de estos Inicial Desde el inicio Ya va a tener dos de estos Cuando entra al campo Pero cuando lo llegamos Lo que es ascensión A nivel 3 Es decir Yo lo tengo a nivel 50 Cuando yo consiga Todas las insignias Y lo vuelva a elevar Va a bajar a nivel 1 Pero en ese momento Cuando entre al campo Va a tener dos De estos sombreritos Que se llaman Purifitopic ¿Cómo se llama? Esta mamá Eco Clarifitopic Clarifitopic Esa madre Se me hace medio raro Pronunciar esa madre A ver Ah nada más es una oleada Chavo Ah entonces no es necesario No es necesario Locarme Yo pensé que eran dos oleadas Pero bueno Easy peasy Pues en si hasta ahorita Easy peasy Me la estoy llevando Easy peasy Así como tengo Mis personajes Ya pues voy Voy bien Voy bien Voy a un buen ritmo Y voy subiendo bastante bien Considerando que se te acaba La estamina muy pinche rápido No voy tan mal Ahora sí que El día de ayer De que estoy grabando el gameplay Obviamente el día de ayer Dieron lo que son Cinco botecitos Regalaron cinco botecitos Para subirte 120 de estamina Tenía más Junté más de seis Con la paletita Y los botecitos Que me regalaron Tenía más de Como 800 de estamina No les miento Como 800 de estamina En menos de 20 minutos Me acabé toda la estamina Así se los digo En serio Sin mamadas Menos de 20 minutos Ya no tenía estamina Así de rápido 800 de estamina Miren Ni para limpiarse el culo Literal Es una mamada O sea se gasta súper rápido Porque recuerden Que no es como Que tú tengas que estar Derrotando las instancias Tú Sino ya una vez Que tú te pasaste la instancia Tienes el modo de repetición Y el modo de repetición Es rápido Y puedes utilizarlo Como si fuera por cuatro Te dan los Reward de cuatro Pero obviamente También te descuentan La estamina Como si fuera por cuatro Entonces Te gastas la estamina Muy rápido con esa madre Pero súper rápido Ok Vamos a darle Ya vamos avanzando bien Ya voy en el 416 Ya voy súper avanzado Pero se acerca El jefe final Se acerca Es que a huevo Va a haber un boss final Pero de esos bosses finales Que están top De eso estoy segurísimo Va a haber un jefe final Topsísimo Ah no mames ¿Qué es esto? Pero no se les ve Ningún bufo No se les ve Ningún bufo Ah que perro Ah cabrón Es que les digo Es parte de la historia Le tenemos que pegar Al que no tiene Los ataques Al que tiene los ataques Se protege Supongo ¿No? Es que como Se bajó Es que No sé No sé ¿Qué pedo chavo? A ver Le voy a pegar A este Lo voy a congelar Para que no me ataque El hijo de puta Y de ahí Le voy a pegar Es que no le bajé nada ¿Por qué? Para que no me ataque No Les bajo de uno chavo O sea Tengo que Tengo que estarles Quitando sus ataques Para que este amiguito Haga toda la chamba Y tengo que impedir Que me ataquen No pues Le valió verga Uy Esto va a estar cabrón Con todo Y el ulti De nada Me va a servir De nada Me va a servir El ulti No mames Es que este Ya se me está muriendo Chavos Este tiene un buffo De una cabecita A ver El enemigo ataca A los objetivos Joder Como lo podré Como lo podré matar Como los podré matar Estoy tratando De pensar La estrategia Supongo que O sea La idea De pasarnos Este nivel Es Bloquear Los ataques Si Hasta que este Amiguito Los Si Ya se Lo que tengo Que hacer El problema Aquí es que No tengo La combinación Correcta Para hacer Para hacer esto O sea Esta amiguita Es Vital Ya que Ella los puede Petrificar Pero también Tendría que Meter a la amiguita Soneto Yo creo En esta Para esta partida Yo creo que Sería la amiguita Soneto La amiguita Soneto Tiene una habilidad Que también Les cancela Ataques Tengo que Cancelarle Los ataques Ahorita Necesitaría Cancelarle Los ataques Pero el problema Es que Ya no Tengo Es que Ya no Tengo Ya no Tengo O sea Les bajo De uno en uno Chavo Joder Joder Les voy a subir Ataque Pues supongo Que les podemos Subir ataque Al A los amiguitos De nada Me sirven Mis ataques Chavos Todos mis ataques Bajan de uno Necesito La amiguita Soneto Pero como La tengo A nivel Cuarenta Ok A este Hijo De puta Ok No es que Les voy a bajar De uno Pues bueno Supongo Voy a hacerle Puros habilidades Que ataquen A los dos Por lo menos Para bajarles Aunque sea Un poquito Más Si está bien Perro Esta No mames Toda la habilidad Y nada más Le pegué uno O sea Aunque haga Muchos hits Solo le bajo Uno No mames No había visto Está bien Mega cabrón Esto Ay a huevo Uy Se subió Vida Todavía Oh Me cagué Me cagué No me pregunten Chavos Me cagué Vamos Amiguito Salvados Esta perra Esta Chavos Esta perra Ojito El truco Es quitarles Los ataques O sea Anularle Los ataques Para que no Te peguen Básicamente Sería el secreto Las amiguitas Jugando ping pong Vean nada más Que bonitas Y pues bueno Nos brincamos Me cagué Chavos Me cagué Pero no cabe duda Que se empieza a acercar Lo complicado Ay no me digas Mamadas Mary Jane Doble pelea Puta Que no sea Otra pelea Igual Ah no Menos mal Ya esta pelea Es normalita Le pego a los Tipo planta Obviamente Y pues bueno Ni tan mal Solo tiene una oleada Así que esta no va a estar Tan complicado Nos ponemos un Topic Hijos de puta No se que habilidades De Harry Potter Me hicieron Los perros Ok Ah Tienen bufos Tienen bufos Tienen bufos Hijos de fruta Que perro Tienen defensas Hora de cabrones Que Que Tiene otro bufos Pero ya no tengo globos Fantasmita Pues bueno Y si pese Con el perrito No se metan Perros Ok Vamos a ver No tengo ni idea Aquí nosotros Tenemos que escoger En determinada orden Y hay veces Que si no escogemos bien Creo que tenemos Que volver a empezar Yo escojo siempre A lo pendejo Ok Le vamos a dar A lo rápido Y ya con esto Desbloqueamos La La siguiente Ya vamos en el 17 Chavos Cuatro más Y listo Pero pues no me va a dar tiempo Ah no Pero este no te pide Este es nada más Es puro texto O sea A lo mejor Si me da tiempo De llegar al 21 Que no creo Que nos lo vayamos a pasar Ok Y pues bueno Después de este Sacaremos un carácter 5 Sería interesante Pero ahorita Por lo que se ve A simple vista Pareciera que no Pareciera que ahorita Por el momento Solo tenemos hasta el carácter 4 Obviamente sabemos que Con el tiempo Van a ir sacando Más carácter Me imagino Van a ir alargando La historia Así como pasa Con Action Diamond En Action Diamond Tenemos la historia principal Que ahorita tenemos Como 19 capítulos Más o menos Cada capítulo Tiene varias instancias Para ver la historia Y todo ese rollo Y cada determinado tiempo Estamos hablando De casi 6 meses Que tienen que pasar Antes de que metan Otro capítulo O sea luego si tiene que pasar Un tiempo exagerado Para que saquen El otro capítulo Entonces muy probablemente Aquí igual Aquí a lo mejor Solo hay 4 carácteres Y a lo mejor en un futuro Meten un quinto Que muy probablemente Sea muy tardado Ahí hay jefe chavos Ahí jefe Aquí hay jefe Ah Valió verga esto No valió verga esto Valió verga esto Ok Quiero pelear primero 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 Hola amiguita bonita Solamente podemos meter 3 carácteres Ok Ah es de planta chavos Estoy bien cagón Al menos este primer enemigo Es de planta Ok Y pues bueno Vamos a ver Y al final Tenemos un jefe Nada mal Hijo de puta Como te atreves Pendejo No arriesgo Ok Si quedo vivo el perro Y pues bueno Vamos a ver El que sigue Ya sabíamos que iba a hacer esto Lo que no se Es cuantos enemigos Sean chavos Bueno No tiene caso Guardar el ulti Va a guardar el ulti Para el ulti Porque a lo mejor El tercer que es el ulti Pues no tiene caso Porque de todos modos Vean esto Voy a hacer esta habilidad Nivel 3 Vamos a ver Y vamos a ver Cuantos de estos Ganamos Esta amiguita También se puede subir Un poquito más Porque roba mochis Del enemigo Y todo ese rollo Ah pero ahorita No tenía mochi El rival Ah no Si tenía Hijo de fruta Ya recargamos el ulti No pues Te baja bien poquito El cabrón Vale verga Ok ya con esto Ya Nos lo comimos Y ya tenemos El ulti Ah no Que no murio El hijo de tu Pink Floyd Pues no me baja nada Más de cosquillitas El perro Ok Movemos esto para acá Hasta la vista Baby Ah con que si Tu eres el jefe Tu eres el jefe Y pues bueno Obviamente El como se llama La amiguita soneto Es la Como se llama La amiguita principal De la historia Y la verdad es que Es un personaje Super genial chavos El amiguita soneto Además de hermosa Es super fuerte Super fuerte Que pues no Muy complicado Hasta ahorita Que bajamos Un poquito más Ah no mames De uno lo madreamos Ya Cállate baboso Cállate baboso Ya Vete a la verga A la chingada A dormir No mames Me dan bien poquita Experiencia Ya vos necesito Un chingo de experiencia Para llegar a nivel 40 Y yo quiero llegar A nivel 40 Para que me regalen Mi paquete Ok Stop 1 19 Ah ya llegamos Al jefe final Chavos Porque este es el Este 20 Es historia Y ya llegamos Al 21 Ah no 19 Historia 20 Y todavía falta Un 21 O a lo mejor Este será El jefe final Ok Aquí metemos Al amiguito Bonito Ok Solamente es una oleada Vamos perro No lo matamos Ya estos weyes Son cosas serias Ok Yo siempre ataco Con la amiguita ¿Cómo se llama? Melania Ok Esa es la clave Atacar con ella Para aprender el ulti Lo más rápido posible Esa es la idea Entre más rápido Consigamos el ulti Mejor Ok Pues bueno Hacemos piedra A este perro Para que no nos Ataquen Que nos ataque Solamente aquel Hijos de fruta Ok Cabronazos Quiero atacar Con este No Pero espérenme Creo que la cagué Ay don pendejo Mejor se hubiera Chingado aquel perro Yo creo que todavía Falta un jefe más Se los digo yo A ver le hacemos El ulti a este Este le hacemos Este Ya atacamos Con este Y pues bueno Ya ahorita Ya le ganamos Y ya llegamos Al 21 El 421 De ser el jefe final Tendría lógica O sea sería muy absurdo Que no hubiera un jefe final Pero un jefe final Tocho O sea poderoso Realmente poderoso Porque hasta ahorita Está complicadón Pero tampoco Tan exagerado Así que me imagino Yo Que se viene el jefe Final 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 Ay cabrón No pues este Aquí hay jefe Final 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 No lo vi venir Que tuviera tantos Pinches Puta la madre Chavo Son un huevote A ver vamos a tener Que Lo voy a enfocar En el jefe Chavo De todos modos Al jefe No lo vamos a derrotar Con dos Ni a putazos No pues si lo derrotamos Que mamada Yo pensé Que iba a aguantar Más Hasta ahorita Está demasiado fácil Tan fácil Que me asusto Ok Tu casita Mimir Pues bueno Ya Madreamos a uno Ay amiguito ¿Te atreviste A pegarle Al perrito bonito? No 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 Con todo Con todo Con todo Amiguito Firulais Con todo Sin piedad No muestres Misericordia Se atrevió A pegarte Le pegó Al rey Órale Me gusta Como que se cansa Ok 421 Es que aquí Una de dos El 421 Es un jefe Final final O a lo mejor Es historia Y ya terminamos Pero no creo Que sea No creo Que sea historia Lo cagado Del asunto Es que no sé Si ya se dieron cuenta Chavos Pero exactito Exactito Me alcanzó La estamina Que tenía Para acabármelo Exactito Por eso yo pensé Que no iba a estar Tan tardado Porque yo pensé Que se me iba a acabar La estamina rápido Pero no Al final Si terminó Durando un chingo El empleo Ok Vamos 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 Termina Su verga ¿Qué es esto? Ok 421 Uno Este es el final Si a huevo Jefe Final final Era obvio Era obvio Que tenía que haber Un fucking jefe Mega Mega Mamadote Que me va a hacer llorar Pero bueno Soy valiente ¿Soy valiente o no? Somos valientes Vamos a darle Si veo que está Super mega cabrón Y me atrabo Pues yo creo que Dejaría el gameplay Hasta aquí Ahí si no Esperemos que no Es tan cabrón Ay es jefe Ay es jefe De 4 Chavos Mita madre Eso me da miedo Es que cuando es jefe De 4 Estamos hablando De un jefe Mega Tochesísimo De los Mega 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 Tochos Este amiguito El caballero Es el Es la El importante ¿Por qué lo digo? Porque es el que es fuerte Contra este wey Este wey en luz Son dos oleadas El primer wey Pues veo que no vale Para nada Veo que Está muy jodido Pero no es el jefe final Tiene dos oleadas ¿Y quién sabe cuánto Voy a bajar? Bueno Afortunadamente No baja demasiado Ok Ya con esto Tenemos el ulti Para el siguiente Chavos Bien Tenemos ulti Uy Aquí se viene Se viene Ok 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 Aquí se viene Aquí se viene El poderoso Ya nada más Uff Esto va a estar Cabrón Lo presiento Hijo de su madre Tiene como cuatro partes El perro Tiene el cuerpo Los dos brazos Hijo de su madre Me centro en el cuerpo O en los brazos En los brazos Si yo creo que en los brazos Los brazos Los brazos tienen un bufo Los brazos tienen un bufo No puede hacer No puede hacer nada No puede hacer nada Al parecer Simplemente este wey Se mata con fuerza bruta Chavos Básicamente Uff 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 Ok Ok Osea que el perrito De nada me sirve En esta misión Ok Primero me encargo De los brazos Vamos allá Uff Pues le bajamos bien Uff 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 Ya entendí No tenemos que centrar Entonces en el En el cuerpo ¿No? Entonces Uff 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 Entonces creo que Nos tenemos que centrar En el cuerpo Chavos Al parecer Así que Le acabo de cagar Le acabo de cagar Ok Me tengo que centrar En el brazo Pero bueno Mi pedo Baja Bueno Baja mucho Así que eso me sirve De consuelo Mmm Jalo Vamos allá Vamos allá Perrito Tú puedes Le tenía que haber Hecho el ulti Al cuerpo Al medio Oye Estoy viendo Que La verga Si le bajó Un chivo Con el ulti Chavos Le bajé mucho Con el ulti Los brazos Veo que Si le Si ya me di cuenta De algo Si le bajan Vida A los brazos No te atacan Si lo llegan A matar Como que se hacen Piedra De piedra A los brazos Ok Entonces el caballero Es la Ah la verga Sacrifica los brazos Para subirse Vida Oh Eso me va a doler Su verga Cálmate Pinche Hechitado Me bajó Un huevo Chavo Se excitó El cabrón Vamos 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 perrito Dame un poquito De poder No se si se fue No se si se fue Buena idea Viéndolo bien Por qué Porque Me subí Un poquito De ataque Pero de aquí A que tenga El ulti De la amiguita Melania Ah no Ya el ulti Lo tengo En el siguiente turno Esto estuvo bien No me chingas A Melania Amiguito Melania Es poderosa Pues viéndolo bien Si están fuertes Mis amiguitos Viéndolo bien Si están fuertes Si aguantan Bien Pues yo creo Que ya lo chingamos Si ya lo chingamos No subo tan perro Pensé que iba a estar más perro Supongo que subí Demasiado de nivel Si No lo chingamos Que me duras Perro Que me duras De fila Lord of Dream Matrix Y hasta con las dos estrellas Lo pasé Y pues bueno Esta sería la historia final Chavos Esta sería la historia final Me dan ganas de brincarlo Porque no lo entiendo Pero le voy a pasar a lo rápido Para que lo veamos Porque esta Bueno Esta sería la historia final Por el momento Pero yo estoy casi seguro Que la van a alargar Obviamente Obviamente Ojalá que al juego Le esté yendo bien Yo creo que si Porque yo si he visto Varios gameplays de personas Jugándolo Así que yo creo Que le está yendo bien Incluso yo también Le metí billetito No mucho Realmente Hasta ahorita Nada más le he metido 85 por 89 pesos Mexicanos Porque ojito La membresía Que me conseguí Son 5 dólares Que ahorita Vienen siendo como 89 pesos mexicanos Poquito más Poquito menos Para que se den una idea Ahorita Como está el dólar Viene siendo eso Ah es que la historia Todavía continúa Ah miren que interesante La historia todavía continúa Yo pensé que era la final Del carácter 4 Pensé Porque Me piden el 421 Para poder Como se llama Subir de De nivel Mis estas madres Pero no veo que no O quien sabe A lo mejor este 422 Es el último Este sería el final final Ah no Si hay un 423 Ah su madre Esta madre continúa Hasta el infinito Y más allá Vean esto Ya casi lo pasé El 100% Chavo Que loco Obviamente Aquí ya no me alcanza Ah es que todavía Pues ya que estamos aquí Pues le continúo No Vamos a ver Todavía hay más Obviamente Pero es que Este jefe Con el que acabo de pelear Si pareciera Como que hubiera sido El jefe final final No Hola amiguita Z Hola hermosa Quiere salir por el pan Y pues bueno Nos lo brincamos Porque soy bien Un pinche macho Ok Ya me lo brinque Y no se brinque Esta madre Ahí está ya Ya lo pasé Ahora bien La pregunta del millón Es Tengo 416 ¿Por qué? Porque no tengo Todas las estrellas De En que dificultad ¿Cuál es la que me faltan Todas las estrellas Ahorita me falta JAR Pero tiene que haber Se supone Esto creo que el premio Es jugándolo solamente En JAR Quiere decir que En una de las dificultades En una de las dificultades No me lo pasé Con las Dos estrellas Porque Porque llegué a 216 Ah no pendejo Llegué a 216 De 210 Hasta me pasé Ay don imbécil Ok A la verga Todavía sigo ganando más Y pues bueno chicos Ya tenemos esto Ya con esto Ya podemos subir de nivel El de acá No lo voy a subir de nivel Porque todavía no puedo Pero ya podríamos subir El palaljal Ah de hecho ya puedo subirlo De hecho ya puedo subirlo Me vengo aquí Me vengo aquí Me vengo aquí Crafteo este Listo Ahora si ya puedo subir El de acá Ok Level 4 Y ya puedo craftear Ya puedo craftear Ya puedo craftear Las Ala En hard El 315 En hard Chavos Para el brief Coco pony Y el sonoro No se que verga Puta la madre Puta la madre Pues que necesito Para conseguirlo Se supone que todo esto Lo estoy haciendo Para craftear Lo del perrito Pero pues ya me pasé Lo del perrito Me dice Improved Wish In spring Creación Level 4 Creación Level 4 Apenas lo tengo Level 3 Ah Entonces todavía no lo puedo craftear Ahorita lo tengo En que nivel Ya lo tengo En nivel 4 No Ya lo tengo En nivel 4 Chavo El que sigue Sería nivel 5 Entonces ya me debería De dejar craftear El Es en el Wish in spring Ya me debería De dejar craftear A lo mejor es este Improved De creation Level 3 Yo creo que tengo Que desbloque Yo creo que es aquí Improved De creation To level 4 Tengo que craftear Estos yo creo ¿No? O sea Tengo que estar Crafteando Para subir de nivel Y poder craftear Cada vez más cosas Puta Esta madre Es un pedo Chavo Ahí voy a craftear Uno de estos Tengo algunos recursos Si miren Tengo que subir De nivel Para ir Aprendiendo más Pues tengo que revisar Bien como hacerle Chavo Porque todavía No le entiendo bien Como le hago Para craftear Lo de los perritos Luego le voy a revisar ¿No? De todos modos Si tenía que avanzar Hasta ahí Yo creo que lo vamos A dejar hasta aquí Les quiero mostrar Ahorita ya sacamos Bastante Uy Me dieron otra paleta Que loco Oh Dos paletas Tres paletas Es oro puro Chavos Cuatro ¿Qué me estás contando? Ok Ya saqué Todas las misiones Diarias Y misiones Semanales Pues ya las tengo Todas Y pues bueno Les quería mostrar Ya para terminar El gameplay Ahora sí que Sorry que duró Más de una hora Yo creo Pero pues bueno Es lo que hay Les quería mostrar Miren Aquí nosotros Tenemos lo que es La tienda ¿No? Y tenemos Lo que es No Espérenme Es aquí Es aquí Aquí Tenemos este Que dice Al final De este Donde dice The teller machine Tenemos al final Uno que dice Free Gratis Pero dice Level 40 Entonces necesitamos Llegar al level 40 Para que nos den 80 mil de estos 60 mil de estos Y 15 focos Pensarán que es poquito Pero créanme Esto de aquí Luego es fastidioso Bueno no es tan fastidioso Pero pues al final del día Te ahorras recursos Que siempre se agradece ¿No? Entonces la verdad Es que viene bastante bien El poder reclamar eso Cuando lleguemos A nivel 4 Ok Subimos de nivel 600 Otro nivel más Subí Uy Quedé cerca chicos Del 47 Y pues bueno chicos Ahora si lo voy a dejar Hasta acá Espero que les haya gustado Este gameplay Bastante interesante La verdad Porque pues Logramos terminarnos Todo el escenario Bueno no De hecho todavía no Nos lo acabamos El 4 completo Todavía falta Ya luego nos lo vamos a acabar O si me lo acabé Ah no si 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 Te lo acabé Si me lo acabé Entonces ahorita ya lo que proseguiría Para mi en avanzar La historia sería Acabármelo Pero en level 4 O sea Todos estos misiones Acabármelo en level 4 Vean esto Ya me acabé Prácticamente todas estas En level 4 Ah no Me faltó este En hard Me faltó este En hard Tengo que acabarme Estas en hard También Hay varias de aquí En hard Que me tengo que acabar Me tengo que acabar Varias en hard Tengo que llegar A lo que es El nivel De acá No de hecho El nivel 3 15 Tengo que pasarme El 3 15 en hard Lo que no sé Es Me puedo pasar El nivel 3 15 A ver Me puedo pasar El nivel 3 En hard Oh pues parece Que si se puede Si se puede No necesito Acabarme el anterior Para acabar en hard El nivel 3 Me lo voy a tener Que acabar Porque pues les digo Que voy a tener Que ver la manera De subir Para ver como Craftear esas cosas Para los perritos Porque la verdad No tengo ni idea Según yo Tenía que hacer Todo esto Pero pues veo que no Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Del gameplay Recuerden decirme En el comentario Si lo quieren ver Más seguido En el canal La verdad Es que este juegazo Me tiene enganchado Encantado Está muy guapo Muy bueno La verdad Es muy divertido Importante chicos Lo de siempre Nunca dejen Que la estamina Llegue al máximo Si quieren avanzar Yo estoy avanzando Lo más rápido posible Yo supongo que soy Free to play Porque lo único Que he hecho Es conseguirme Lo que es la membresía Y apenas llevo Como 4 días De que me conseguí La membresía Por lo cual He reclamado el premio Como 4 veces Ya tengo de 13 mil Ya con esto Ya me alcanza Para llegar a una A un pity De nuevo Cuando salga Lo que es el siguiente personaje Que en este caso Faltan 6 días Ni tan mal Ya vamos Ya vamos juntando Nuestras Nuestros disparos De acá Y pues bueno chicos Espero que haya sido De su agrado Recuerden que en la descripción Tenemos un link Por si quieren apoyar El canal con alguna noción Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No hay que hacer Por favor suscríbanse Recomendenme Falar a los amigos A ver del canal Si les gusta juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye